Ok, hola, hoy vamos a abrir Lego Mario Aquí tengo el Lego Mario También les quiero mostrar algo que me encontré por ahí en Target que son bien bonitos No es de Mario pero bueno yo les quiero enseñar esto Ahí está el venadito Es para mi hermano También me compré dos paquetes de ropas para Mario So, vamos a abrir esto primero Porque a mí me gustan los animales Ya está roncando ese Mario Siempre se duerme, oye Ya me cansé de que siempre está durmiendo Bueno Vamos a ver Aquí tenemos esto Y también viene con el pantaloncito Wow Acá vienen instrucciones aunque no lo necesito Está muy fácil de abrir Mira, ahí van que está durmiéndose el Mario este Bueno, agarramos esto El traje Los pantalones Ahora agarramos estos Ahora agarramos Oh man, pobrecito Bueno, ahora ya ¿Cómo que cabía de pañal? No digas eso en YouTube Justo que empieza la música del gatito Ya le puse el coso del gatito Oh wow, eso está muy impresionante Bueno, ahí está el gatito Mario Bien bonito Estas piezas son Estas piezas son para No digan eso Solo para Para aquí Eso Pero mira Puede trepar paredes chicos Mira Y le dan monedas por eso Es bien lindo mi Lego Mario Ahora vamos a abrir el paquete de fuego Mario Mario Ábrelo Bueno, acá está el abre fácil Porque no se abre Este no se abre El otro si se abrió Este no No se quiere abrir Ya que se rompa el paquete Mejor No me da la cajita Bueno, ya lo voy a abrir Sí Fuego Ahora tenemos Estas piezas Esto Y ya eso nos viene Ok, ahora va a dar música de Yoshi Así que Mario Póntate Vamos a abrir esto Ahora agarramos el Pantalón Agarramos estos puntitos otra vez Quitamos la ropa Me dio la florecita Ahora mira Mira Tira 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 el follito Viene más mi Mario Ahora Ahora les pueden cambiar Como ustedes quieran Mira Oh wow Y pues aquí están Estas piecitas También Es bien lindo Este Lego Mario Como lo Como viene Bueno Ese es el video Bye